La experiencia de Ben Affleck como Batman en la Liga de la Justicia fue tan mala que sus amigos temían que muriera realmente si seguían el papel. ¿Cómo llegó a ser tan malo? Sigue mirando para descubrirlo. La primera relación de Ben Affleck con Jennifer López fue relativamente corta en el gran esquema de las cosas, pero los dos realmente parecían amarse. De hecho, reiniciaron su romance en el 2021 y se comprometieron en el 2022, pero incluso antes de su reencuentro, la pareja solo tenía cosas buenas que decir el uno del otro en los años que siguieron a su decisión de poner fin a su compromiso inicial. Su relación comenzó en el 2002, y el cambio de estilo de Affleck fue evidente, ya que adoptó un aspecto más pulido. Esto se extendió incluso a los papeles que aceptó durante su relación, ya que apareció en películas más dramáticas como Pánico Nuclear y Changing Lanes. Finalmente, terminaron en el 2004, cuatro años después, hablando en el programa de televisión británico Live, Affleck dijo que pensaba que las exigencias de ser una pareja de famosos resultaron ser más de lo que esperaban. «Creo que Jen y yo cometimos un error en el sentido de que nos enamoramos, estábamos entusiasmados y quizás demasiado accesibles. No creo que ninguno de los dos previera el grado en que iba a adquirir un mundo propio». Ben Affleck y Jennifer Garner se conocieron en el año 2000, mientras trabajaban juntos en Pearl Harbor, y luego protagonizaron juntos Daredevil en el 2003. Pero no empezaron a salir hasta después de la ruptura de Affleck con López. El noviazgo no duró mucho, ya que la pareja se casó en el 2005 y tuvo tres hijos juntos, Violev, Serafina y Samuel. La noticia de su divorcio en el 2018 sorprendió a muchos, sobre todo al propio Affleck. Aún así, aceptó gran parte de la culpa de la ruptura y se sinceró sobre su experiencia con la adicción y cómo ésta impactó en su matrimonio. «Me empecé a beber más y más y más, y fue muy difícil de aceptar que eso significaba que era un alcohólico». En el 2020, Affleck dijo a The New York Times que su culpa por la separación aún le persigue. «El mayor arrepentimiento de mi vida es este divorcio. La culpa es realmente tóxica. No hay ningún subproducto positivo de la vergüenza. Solo es un sentimiento tóxico y horrible de baja autoestima y autodesprecio». Mientras que Garner fue menos abierta sobre lo que pasó entre los dos, un amigo dijo a Intouch que las declaraciones de Affleck significaron mucho para ella. La fuente reveló, «Ella está impresionada de que él haya asumido sus errores y lo ve como una señal de que ha hecho grandes progresos». Justo cuando su matrimonio con Garner se tambaleaba, la carrera profesional de Affleck también tomó un desvío inesperado gracias a la Liga de la Justicia. Después de sus experiencias negativas con la película del 2003, Daredevil, los fans se sorprendieron al ver a Affleck volver al mundo de los superhéroes. Pero Affleck dijo a The New York Times que su aversión a Daredevil es en realidad la razón por la que tomó el papel de Batman a partir de Batman vs. Superman del 2016. «Quería por una vez tener una de estas películas y hacerla bien, hacer una buena versión. Odio mucho Daredevil». Pero su etapa como Bruce Wayne no fue como él esperaba. La Liga de la Justicia se estrenó en octubre del 2017 con críticas mixtas y varios de los actores de la película comentaron las confusas y molestas experiencias en el set. Al parecer, la carrera de Gal Gadot se vio amenazada por el director de la película, Josh Whedon, después de que éste sustituyera al director original, Zack Snyder. Y el coprotagonista Ray Fisher también alegó un comportamiento poco profesional por parte de Whedon. En el 2022, Affleck dijo a Entertainment Weekly que su experiencia en la Liga de la Justicia le hizo reevaluar su carrera. «La experiencia en la Liga de la Justicia fue muy negativa por muchas razones. No culpo a nadie, pasaron muchas cosas. Pero lo que realmente ocurrió es que no era feliz. No me gustaba estar allí. No me parecía interesante. Y entonces algunas cosas realmente apestan. Cosas horribles sucedieron. Pero ahí fue cuando me dije, no voy a hacer eso nunca más». Aunque Affleck pretendía dirigirse a sí mismo en una película de Batman en solitario, finalmente decidió dejarlo. Lo dijo a GQ en el 2020. «Me di cuenta de que en algún momento perdí el entusiasmo o la pasión por ello, y pensé que esto debía hacerlo alguien para quien fuera su sueño más increíble hecho realidad. Tenía claro que era el momento de dejarlo atrás. Amplió sus razones en una entrevista con The New York Times, diciendo que los problemas personales y profesionales le tenían al límite. «Le mostré a alguien el guión de The Batman. Me dijeron, «Creo que el guión es bueno. También creo que te vas a morir bebiendo si vuelves a pasar por lo que acabas de pasar».» Aún así, apoyó mucho que Robert Pattinson le sustituyera en el papel, tuiteando en el 2019, emocionado por Hashtag The Batman, y por ver la visión de arroba Matt Reeves Lave cobrar vida. Por suerte, Affleck parece estar ahora en un mejor momento, tanto personal como profesional. Además de reencontrarse con J.Lo, incluso firmó para volver a interpretar su papel de Batman en la película en solitario del 2023, The Flash. A pesar de enfrentarse a numerosos obstáculos y desafíos, Ben Affleck se ha levantado y sigue disfrutando de su exitosa carrera en Hollywood. Solo podemos esperar que siga haciéndolo durante muchos, muchos años. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.